Si, un, dos, tre, gui... ¡Sai! ¡Sai! Aquí mando yo, en este barrio mando yo, María, que en el pueblo son dos minutos, y no manda más nadie. André, Simone y yo otra vez, si tú aquí quieres aparcarse, pa' qué tiene que combinar, aparque y pa' qué, aparque y pa' qué. Niña, 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 que me gusta que vengan las niñas y me digan, guapó, déjamelo un momentito, por favor te lo suplico y yo le digo que no, que no, que no. La gente se cree que por qué sea feo, me paso dos días chupando merdeos. La gente no sabe que soy un portentón, soy el chupado del ayuntamiento. A él te quiero, a él te adoro, yo por ti daría uno de mis ojos. A él te quiero, a él te unión. Yo me pego el madrugón, trabajo de sol a sol, todos los benditos días. Y yo les llamo bendito, porque no hay na' más bonito que mi marbella querida. Y son tus calles, las que me dan la razón, la pasión, la emoción, que me da cantarte. Son los andares, de la niña de aquí, la de aquí, nací aquí, los que me inspiraste. Son los andares, de la niña de aquí, los que me inspiraste. Son los andares, de la niña de aquí, los que me atacaron, las que me impresionan. Ahí, 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 ahí. Este hombre no rompe nada. La gente que ha hecho un poco, ¿eh? Sí. No es noche. ¡Gracias, gracias! ¡Tiro, Jorge Conte! ¡Mato, ven! ¡Todo bueno! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, esto es nuestro primer hallita aquí y queremos decir que la verdad estamos encantadísimos. Vale. Vamos a dedicar la primera cumplilla, ¿eh? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale! 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 Señora, ¿ha colocado usted bien el papelito en el coche? Señorita, usted no es gen, es la de aquí delante. No pasa nada, yo sí. Eso es perdónasela, ¿eh? ¡Ole! Que nada, que esto es que estamos a gustar. Estamos contentos y a las rocas, yo he hecho quitarme. La vim, correga. Es que ellos son nuevos, yo no, ¿sabes? Yo no, yo no. Rápido de pasa, por favor. Vamos por la segunda copla, cabrón. ¡Ya por fin! ¡Dale! ¡Tenso es! Ya por fin llegó ese día que yo esperaba. Le prepara tu maleta que nos espera una aventura nueva. Verás que bien se está en esa casa. Vamos a dormir un poquito, ahora en un cuarto. Miren que no pasaremos ahora los cuadros. Ya por fin llegó ese día, cambia la cara. Yo cuando era niña, como tú de niña, lo pasé genial. Mi colegio, verás que chulo, es mi colegio, es más bonito, porque los pueblos son mejor que la ciudad. Toda la gente en la calle está, son los vecinos, son gente del barrio. Ha venido a despedirse, todo el vecindario. Procura que no se te olvide nada. Y sal corriendo al coche de papá, que hay que salir temprano. Y se preocupe que no pasa nada. Ella mismo nos vamos, la policía se ha puesto a jugar. Venga, pilla, pilla, ahora con papá. Venga, deprisa, vente, ten el coche que voy a buscarlo. Los hombres de negro son los nuevos dueños, dueños de nuestra casa. De verdad que son babos, con sus trajes y con bajas. Por la ventanilla, fíjate, mi vida, la gente que amable. Para despedirse, nos dicen adiós y también nos aplauden. Para despedirse, nos dicen adiós y nos dicen adiós y nos dicen adiós y nos dicen adiós y nos dicen adiós. Adiós y nos dicen adiós y nos dicen adiós. Adiós y nos dicen adiós. Adiós y nos dicen adiós. El otro día, por niña, yo quiero un hombre que me repelle todos los boques. Mariano, Rajoy, Pichita. Entre tú y yo tenemos como, sobre todo, una cosa. Nosotros controlamos. Y tú controlas, trolas, trolas. ¡Pichita. 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 La hostia con el aponares, al tipo de bolas Tu avía está dando vueltas al planeta Tierra Un caso de horas Me imagino yo, año todo arco con ese traje Recordando todas las cosas que antes me hubiese dicho mi madre No te olvides el cháquetón, el gorrito que hice yo Mira mi odramina en un calzoncillo por si las moscas Recuerda mandarme un whatsapp, cariño mío, en cuanto llegue Pi, 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 pi Y ya que estás allá arriba, mira si hay alguien que me repelle todos los boquetes Mariano, Rajoy, Pichita Entre mí lo tenemos en común, sobre todo una cosa Nosotros controlamos Y tú controlas, trolas, trolas ¡Qué lindo, tiroso eres! ¡Qué lindo, tiroso eres! ¡Qué bien! ¡Qué bonito ya! ¡Qué bonito ya! ¡Qué bonito ya! ¡Venga, vale, vale! ¡Hey! 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 ¡Qué tal, gordo! ¡Vale! ¡Vamos, ¿qué? ¡Vamos, acá! ¡Vamos, nos desqueles! ¡Ole! ¡Un, dos, tres! ¡Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Quítame la multa! Se ven venir, se ven venir 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 Se ven venir, se ven Hay quien viene llorando Pa' que me apiaste de ello Me lloran y suplican Pero yo me casioneo ¡Quítame la multa! Se ven venir, se ven venir Quítame la multa, quítame la multa ya Se ven vení, 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 se ven vení. Con un cabreado que miden dos metros y medio, un corte de culturistas y me hago amigo bello. En la noche brito que soñan y no pasa por nada. A las cinco de la tarde la veo todos los días, todos los días. Por Rafaela, Paricio, la veo, Juan Gopo, Tira, Porta del Mar, Alameda, Miguel, Carlos, todos los días. Y al final termina, ella triste y sola, ella triste y sola, en la zona sur. Como todas las personas. Atención, atención, ahora hay que poner un poquito de atención. Si en zona sur le estás aparcando, no olvides nunca llevar el cambio, porque hay gente que todavía piensa que este que a usted le canta en realidad es una alcancía. Atención, 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 con treinta céntimos más de sobra. Si quieres solo estar media hora, si desea un euro te sobraría, no te lo guardes que hay mucha gente que se lo guarda para el otro día. Atención, atención, también puedes utilizar tarjetas en la rajita, fuente, meterlas. Chorizo y chorizo y hurandona intenta meter la tarjeta del parque del Mercavona. Todos los días viene dando el coñazo Se pone a pedir dinero a tu aquel que está aparcando Fíjese usted de qué jesura y qué potre Se parece a lebre y prende de la luna de los coches No puedo, con él no puedo, míralo No puedo, con él no puedo, míralo Si tú te pidas, tiene armo ese baile Que se pega, que te atrae y no para terminar El baile es enganchado El baile es enganchado El baile es enganchado Buenas noches Anecira, que de Marbella le queremos presentar el grupo del BOLA Los hombres del tiempo Se pasó y al año no puedo hacer nada Yo, que viaje más largo hermano Si a usted se le fue, mi obligación ahora es mortal No es más que tenemos la autopista del sol No me importa que usted venga ahora con quejas Este es el grupo con más flow Si es que le viste, tú le viste de meter algo más de moneda Disputa con el ratatata Yo sé que estaba el papelito puesto alante Sé que a las 10 de la mañana lo pusiste Pero es que ahora son las 8 de la tarde Y 30 centimos tan solo remetiste Yo sé que estaba el papelito puesto alante Sé que a las 10 de la mañana lo pusiste Pero es que ahora son las 8 de la tarde Y 30 centimos tan solo remetiste A ver por qué me dice que yo, yo soy un bueno No, 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 por favor, no me le beso en el cuello A ver por qué me dice que yo, yo estoy un bueno No, 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 por favor, no me le beso en el cuello Sé que me teme, no, 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 no me vence Que yo, yo soy baby, yo soy baby, yo, yo, yo Me cito, me cito, me cito El pajarito ahora está para el arrastre Yo vi a los niños que para vacilar Siempre a mí me suelen cantar Una cancioncilla que no me hace plan El porcuro que a mí me da Con la patera siempre aparca papá Con Santa Marta siempre aparca mamá La divina partora es fenomenal A la primera siempre suelen aparca mamá A la primera siempre suelen aparcar A la primera siempre suelen aparca mamá A la primera siempre tiene ¡Ganado, eh! ¡Ganado, eh! Pero, de niñazo Está lleno de agujero Bo, 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 bo El barrio donde yo vivo Bo, 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 bo Es calle no de agujero Bo, 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 bo Bo, ba, la calle es cortada Ba, 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 en todo y todo Bo, 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 bo To' el barrio entero Bo, 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 bo Charla, aquí, tran, tran Están echando aquí, tran Trabajadores de fuera Y yo de aquí sin trabajar Ya es hora, ya llegó el final Los hombres del tiempo ya se van Su palabra siempre cumplirá Otro año más, otro año más Ya es hora, ya llegó el final Los hombres del tiempo ya se van Su palabra siempre cumplirá Otro año más, otro año más Seguirá, seguirá, este grupo Seguirá, 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 este grupo Seguirá, este grupo, este grupo Y volveremos por la calle Callejones Si te lo aprendes, vos cantamos mis canciones A parte grande, el cielo azul donde le planta Días, festivos, noches o fin de semana Que con nosotros disfrutar De mi Marbella Y de su gente todos merecen la pena Hasta la cancha mi lente siempre se cobran La alegría se haya sonrisas de sobran Y volveremos por la calle Callejones ¡Figión! ¡Figión! ¡Figión!